Cuando viene la pandemia, ya nos dijeron quédense en casa. Me encontraba con 70 soles en el bolsillo, 70 soles. Quizás a veces uno como adulto dice, no, yo soporto, pero los niños no, no. ¿Qué es la pandemia? Identificamos una problemática que nos parece importantísima, que es que muchísimos recicladores no están trabajando hoy. Ellos fueron uno de los sectores que no pudieron trabajar durante lo más duro de la crisis, durante lo más duro de la cuarentena. Y muchos de ellos no se han reincorporado a trabajar hasta el momento porque no cuentan con los equipos de protección para salir a la calle de una manera segura y salvaguardando su propia salud y la de sus familias. Creamos esta campaña conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, con Ciudad Saludable y con Metro, para colocar unas cajas, unos receptáculos en 10 tiendas Metro para que la gente, una vez que consume su caja de agua, vaya y la deje en estas cajas. Las cajas van a transformar finalmente el dinero para adquirir equipos de protección personal, como mascarillas, como guantes, ¿para qué? Para que los recicladores y recicladoras que recolectan en las sedes de Metro sigan haciéndolo con todas las vías de seguridad necesarias para no estar en peligro frente al COVID-19 en este momento. Nosotros nos encargamos de la logística para recuperar estas cajas, venderlas y por cada sol que nosotros tengamos o logremos a partir de la venta, poner un sol más, es decir, hacer este llamado Matching Fund para poder comprar equipos de protección, de higiene y de limpieza para que ellos se puedan reincorporar. Lo que es súper importante en realidad es que es un llamado a la acción y a volver a reactivarnos. En América Latina son 4 millones de personas que se dedican a esta labor y esta misma situación y esta preocupación por cómo reactivarse, la hemos visto en conversaciones, en chats, de WhatsApp, con recicladores de Brasil, de Colombia, de Bolivia, en distintas partes de la región sur, que están con ocupación y, digamos, hay un culo, tenemos un cálculo de que son 108 mil, digamos, familias que se dedican a esta labor del reciclaje. Para mí hablar de reciclaje siempre tiene que ver con hablar de historias, de hablar de personas. Todos y todas tenemos el poder de transformar nuestros ecosistemas y eso es algo que a veces olvidamos. Entonces, parte de nuestro trabajo tiene que ver con volver a recordar eso. Yo los quiero invitar a todos ustedes a que se sumen a esta campaña. Cada caja que ustedes donen se va a combatir en dinero, en fondos, que nosotros vamos a duplicar para comprar equipos de protección personal, artículos de higiene y de limpieza para que los héroes del medio ambiente y nuestros recicladores de base se puedan reactivar. Cada acción que hacemos cuenta, cada cartón que dejamos en el contenedor, en este caso, se deja para todos cuenta para convertirse ahora por la campaña para comprar un equipo de protección personal. Cuando caen sus cajas de agua, doblenlas y busquen una de las 10 tiendas en donde hemos instalado los receptáculos donde ustedes pueden colocar estas cajas. Lo que me motiva a seguir luchando y a seguir en lo que es en el reciclaje es porque sé que hay esperanza, que sé que esto va a pasar.